hoy hablo de las cosas para que vivan felices vean las cosas que hacen vivir bien les recomiendo que crean en la fantasía crean en todo por favor porque los que creen en eso viven felices todos sus personajes favoritos son reales reales existen y si quieren si piensan que no existe no pongan tensión ellos las cosas todo eso que si alguien sueña de todos esos muñequitos claro que si existe existe para todos si los admiran mucho tranquilos son reales todo eso existe existen en la vida real todos existen ya que todos los muñequitos fábulas en la vida real existen porque si no existieran no viviríamos bien no estaríamos felices para que se alegran oigan lo que digo es interesante todo eso existe existe esta humanidad real exactamente existe eso era todo no 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 no